hola amigos acabamos de recoger a este palomón tiene una infección gravísima del digestivo tanto que se tambalea no puede mantener equilibrio lo primero que hay que hacer es tú lo instalas le pones fuente de calor y normalmente empezamos con suero puesto que animales están delgados si en tan mal estado la papilla puede provocar un bloqueo puesto que el animal lleva bastante tiempo sin comer está deshidratado y bueno después lo más fácil es ofrecerle comida y si está tan desesperado como este pues come directamente aunque sea salvaje del todo pues lo agradece y come luego le vamos a dejar tranquilo ya lo hemos medicado lleva marbo amoxiflagil y bueno su estado es muy grave está todo lleno de verde de la diarrea espantosa que tiene y súper delgado pero bueno como siempre hay que hacerlo todo perfecto para que tenga las máximas oportunidades posibles de sobrevivir y bueno seguimos contando cómo progresa de a gusto también nos sirve este vídeo para ver cómo se ve perfectamente cuando una paloma come no hemos podido poner la comida en el suelo puesto que no es capaz de esforzarse tanto para comer desde el suelo pero como veis se ve a la perfección cuando un animal come y traga que cuando sólo lo tira manipula pero no puede comer recibe más los líquidos pero bueno lo importante ahora es que coma y siga con su suelo le hemos añadido electrolitos probéticos y prebióticos porque está muy mal y corre riesgo de tener una septicemia por el problema digestivo y le pase a sangre la infección y bueno estamos contentos puesto que ya tiene una oportunidad y le hemos encontrado a tiempo cuando encontramos un animal tenemos dos opciones un animal en apuros o decir hay que inconveniente no tengo espacio no tengo dinero para el veterinario no tengo tiempo o decir mira qué bien que yo pasaba por aquí o he podido hacer el hueco para darle otra oportunidad creemos que la mejor opción es la anterior y esa es la filosofía con la que nosotros nos tomamos los rescates sea de gato de perro de codorniz de lo que sea muchas veces te pillan el domingo a última hora cuando estás ocupado trabajando lo que sea pero hay que tomárselo con el espíritu que creemos que es el de cualquier persona animalista que es mira qué suerte que yo pasaba por ahí los inconvenientes pues son lo de menos garotando que lo tengo que ser sin ¿ Gracias por ver el video.